Saludos, ¿qué tal? Gracias, Josefina Capellán. Estas son las informaciones en la provincia de Valverde. Dos miembros de la policía en Mao, un capitán y un alistado, maltrataron brutalmente a un militar. Juan Rafael Reyes Jiménez, alias Rafael el Loco, segundo teniente del ejército de la República Dominicana, fue sacado de su vehículo brutalmente y llevado a empujones a una camioneta. El abogado Rafael Díaz y el jurídico del ejército procedieron a un sometimiento. Dos jóvenes resultaron con brazos rotos y golpes en diferentes partes de sus cuerpos al momento de que un delincuente intentó atracarlo próximo a la comunidad del Palo de Amahagua, municipio de Esperanza. Con el objetivo de sensibilizar a las autoridades del gobierno, el alcalde de la Junta Distrital de la calle, el señor Edi Nolasco, celebró su cumpleaños caminando con cientos de personas la intransitable vía principal de esta comunidad, que no es más de 6 kilómetros. Tenemos unos 13 años solicitando el arreglo de esta calle. Las autoridades que han hecho... Siempre nos ofrecen, nos ofrecen, pero nunca con... ¿Se quedan en promesas? Siempre se quedan solamente en promesas. Ahora, cada vez que hay unas elecciones, viene y echa un pedacito de calle. ¿Qué buscan ustedes con esta manifestación? Son 6 kilómetros y ya han venido dos veces. Echan medio kilómetro y una vez se van y no vuelven más. Finalmente, médicos cirujanos de Valverro de la Línea Noroeste realizaron una rueda de prensa para dar a conocer su gremio y hacer valer sus estatutos. Los cirujanos generales de las cuatro provincias del noroeste que hemos conformado lo que se llama la filial noroeste del Colegio Dominicano de Cirujanos. Nosotros somos un organismo filial del Colegio Dominicano de Cirujanos que tenemos unos estatutos orgánicos que son exactamente los que tiene el Colegio Dominicano de Cirujanos. En líneas generales, nosotros vamos a velar porque se respeten esos estatutos del colegio. Nosotros vamos a promover la educación continuada de nuestros médicos, de nuestros especialistas en cirugía, de manera que nuestros pacientes sean tratados de forma correcta. Este ha sido un reporte de Noticias Unitemela, provincia de Valverde. Para Red de Noticias NCDN, soy Juan José Rodríguez. Buenas tardes.